En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario. ¿Piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Entonces les enseñó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Digo entonces al viñador, mira, durante tres años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los encuentro. ¡Córtala! ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó, Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y le echaré abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Oportunidades, queridos hermanos y hermanas Hoy es una oportunidad más Ayer murió tal vez alguien a quien conocías o querías Hoy tal vez, como ayer, morirá alguien en un accidente inesperado En un accidente no deseado Y seguimos viendo muertes Y el Señor me pregunta ¿Y tú crees que porque estos mueren es porque son peores que ti? ¿No? Mira, si no te conviertes Pues vas a tener destinos de perdición Es entonces la oportunidad de convertirnos De estar con el Señor De venir a Él De decirle, Señor, siempre en tu camino Siempre en tu servicio Amado Señor Que el Señor Jesús nos encuentre entonces en su camino Y que este día, recordemos Tengo la oportunidad de sembrar Y de recoger buenos frutos Para entregarlos a Dios y a mis hermanos En este fin de semana te bendiga el Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén